La edad, la edad se vino encima, mi querido viejo, viejo de verdad, porque llevas contigo encarnado y cargando mil vivencias, muchas experiencias en una mochila de oro, como te miran desde lejos tus pasos, a veces entre firmes y delicados, pero comandando a tus veinte fieros y fieles guerreros llamados Matices del Perú, con tus melodías innatas y propias, ahí se dan cuenta los del frente, que eres su luz y su sombra, Matices, Matices del Perú, de Julio y Marcial Rosale Huatuco, tu orquesta internacional, Matices del Perú, y con el sello más joven del momento, producciones Sentimiento, Cristian Jiménez Presentación ¡Suscríbete al canal, Matices del Perú! ¡Suscríbete al canal! Son melodías que calan en el corazón La Orquesta Internacional Matices, Matices del Perú ¿Cómo bailan las hermanas? Enma, Marlene y Maribel Yarigaño ¡Por acoya toda la vida! ¡Echa paso, echa paso! ¡Alberto Robles Ávila! Y esposa, Carmen Pilar Dionisio Velázquez En la ciudad incontrastable, Huancayo Con mucho cariño para la señora Dionisia Capcha Viuda de Cotera y sus lindos hijos Franklin, Rubén, Edgar, Isla y Anita Cotera Capcha Por la Sociedad Fraternal de Tuanaderos Veintinueve de Mayo ¡Tres años, chicos! ¡Vámonos a Huancayo! Así, así William Franco Mucha Y esposa Miriam Guailinos No se queda atrás Clifford, Franco Mucha y esposa Por Julcán Jauja Huia, huia, huia Huia, huia Huia, huia